La propuesta de convertir a Zacatecas en la Ciudad Mexicana de las Artes, realizada por el director del Instituto Zacatecano de Cultura en la Reunión Nacional de Tlaxcala, fue secundada en la legislatura local por la diputada Iris Aguirre Borrego, presidenta de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. La Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada la capital mexicana de las artes. Segundo, la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal para que coadyuve con el titular del Poder Ejecutivo Federal en la emisión de la citada declaratoria. Durante sesión ordinaria, tres de los 18 puntos contemplados en el orden del día abordaron temas relacionados con la cultura, entre ellos la lectura de la iniciativa que propone declarar a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. La orquesta típica se caracteriza por difundir un repertorio popular muy amplio que abarca diversos estilos y géneros, pero especialmente por orientarse a las expresiones identitarias propias de su región. Así, debido especialmente a estos factores, las orquestas típicas del país se distinguen entre sí por sus referentes musicales, regionales y por los imaginarios comunitarios, sociales que intersectan. El diputado Luis Medina Lizalde, por su parte, propuso la declaratoria como Patrimonio Cultural Tangible e Intangible del Estado al acervo documental del Archivo General del Poder Legislativo. Debemos entender que la documentación que nace en el Poder Legislativo es el testimonio de la vida política de la entidad, así como del desarrollo y evolución del sistema jurídico e institucional de nuestro Estado. En sus páginas encontramos los debates que dieron vida a nuestras constituciones, leyes, códigos y reglamentos. Sus expedientes explican la evolución de la técnica jurídica, así como los antecedentes de nuestras instituciones. Las tres iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Legislatura Local para su análisis. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.